El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serán de sexo ni violencia. Bloqueos momentáneos hicieron más de 2 mil cajaoteros de Santander. Ellos reclaman que el gobierno nacional brinde soluciones para salir de la crisis económica. Los detalles en minutos en Noticias Telepetróleo. Menor de 4 años de edad sufrió graves quemaduras en su cuerpo tras un accidente casero y fue remitido a la ciudad de Pucaramanga. Murió otra de las víctimas de la explosión con granada en el sector del 1 en Barranca Bermeja. En cámara de video quedó registrado un presunto ladrón que ingresó a una iglesia cristiana del barrio El Recreo. Y en los deportes Colombia ya suma 19 preseas doradas en el Mundial de Patinaje Italia 2012. Y al cierre en diciembre estaría a la venta en Colombia el nuevo iPhone 5. Apple hizo su lanzamiento en San Francisco, Estados Unidos. Noticias Telepetróleo. La verdad sin límites.